Sáquense uno caro, por favor 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 Para que cada vez haya menos elefantes que se balancean ciegamente sin darse cuenta de que para que ellos puedan balancearse y disfrutar su vida sin contratiempos hay millones y millones y millones de arañas que invisiblemente van a trabajar cada día sacándose la mierda por sueldos miserables para que ellos puedan vivir así para que las arañas de cada día pasan todas chuecas en un penal que con selatina produciendo telas sin descansar no tiene que trabajar los elefantes se balanceaban tomando mucho su actividad su diversión no se perdiaba de los pobres bichos que trabajaban sin parar names sin parar sin parar En el sindicato de las arañas, amenazando palo general Para que a nadie no se le parte, sepan que negra que suba anunciar Como el mundo que estaba en la vida, yo era para la vida como el día Patatos de chuvecas en un delante, porque en el mundo que conoce la prima En el mundo que se protege sin descansar, alguien tiene que pagar Y los gobernantes se van a desear, y cuando han hecho su actividad Su diversión no se obliga a dar, de la pobre gente que está a la casa sin parameda ¡Arriba, carro! ¡Arriba, carro! Una cosa es cantar, y otra cosa es ponerle huevo Creo que es un buen momento para agradecer a los queridos del fondo que están haciendo poneras gratuitas Están entregando mensajes lindos Había muchos mensajes importantes respecto a los pueblos virginales de nuestro país Respecto a la Patagonia, al derecho al agua, a la educación Pero yo elegí uno un poquito más liviano Y sentí que era lo que había que decir hoy Gracias, gracias Gracias, muchas Gracias, muchas Gracias, muchas Gracias, muchas Gracias, muchas Gracias, muchas Gracias, muchas